Yo soy aquel Por quererte yo lo dije El que te espera El que te sueña El que quisiera ser el dueño De tu amor, de tu amor Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí, aquí Para amarte Y estoy aquí, aquí Para amarte Yo estoy aquí, aquí Para decirte Que como yo Nadie me amó Yo soy aquel Yo soy aquel Que por tenerte da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida Que por tenerte da la vida El que te espera El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Amor Y estoy aquí, aquí Para quererte Y estoy aquí, aquí Para quererte Y estoy aquí, aquí Para adonarte Amor, 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 amor